A continuación le vamos a presentar justamente en nuestro bloque de asesoramiento todo lo que usted tiene que saber sobre la devolución de la renta anual. Preste mucha atención. Bienvenidos una vez más a su bloque de asesoramiento empresarial. El día de hoy nos acompaña Lucy Núñez, especialista en el tema que vamos a tocar. Muchos se preguntarán, ¿qué pasa cuando ya haces tu renta anual pero tienen que devolvértela? Para ello nos va a acompañar Lucy y nos va a explicar más sobre el tema. ¿Qué tal Lucy? Buenas tardes. ¿Cómo estás Pamela? Buenas tardes. Lucy, como le comentaba yo al público, ¿qué pasa con aquellas empresas que ya han hecho su declaración anual y tienen que devolverles? En este caso, si las empresas tienen un saldo a favor en su declaración anual, podrán solicitar la devolución a través del formulario 1649. En el caso de personas naturales, si ya tienen un saldo a favor de rentas de capital o saldo a favor de rentas de trabajo, en rentas de capital están consideradas primera y segunda categoría. Entonces, este saldo a favor lo podrán solicitar a través del formulario 1649, al momento que realizan su declaración jurada anual. Y en el caso de las personas jurídicas, también podrán solicitar este saldo a favor al momento que realizan su declaración jurada anual, marcando la opción 1 de devolución de ese saldo a favor. ¿Y cuáles serían tal vez los requisitos que tienen que cumplir esas empresas para tener la devolución de esta renta anual? Estos requisitos que ellas tienen que cumplir es tener un saldo a favor de sus rentas en las personas naturales, en primera y segunda categoría, tienen que tener un saldo a favor y también en cuarta categoría. Y estas podrán solicitar esa devolución de ese impuesto anual. Y en el caso de rentas empresariales, tener un saldo a favor de rentas de tercera categoría. ¿Qué quiere decir? Que sus pagos a cuentas, han realizado pagos a cuentas en exceso, ¿no? Y ese exceso lo podrán solicitar mediante la presentación de su formulario virtual 1649 al momento de la declaración del impuesto anual. Pero algo muy importante es, una vez que nosotros pedimos esa devolución de esa renta anual, ¿este importe nos lo dan económicamente, nos lo van a disminuir en la próxima factura y sobre todo, ¿durante cuánto tiempo tenemos que esperar para esta devolución? En el caso de la devolución se realiza mediante, son 45 días hábiles en el cual la SUNAT va a realizar la devolución de este saldo a favor y se le va a llegar una notificación al buzón electrónico del contribuyente. Con su clave SOL podrá revisar y le llega una orden de pago en la cual se tiene que acercar a las oficinas del Banco de la Nación y podrá solicitar el dinero, ¿no? De acuerdo a la orden de pago que le indica. ¿Y este requisito o esta devolución de renta anual, lo gozan tanto a empresas privadas como públicas o solamente para las públicas? En el caso, serían también las empresas que están generando rentas de tercera categoría, que están obligadas a presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta mediante formularios 692, ¿no? Todas las empresas que generen rentas empresariales. Tanto en este caso estamos hablando del sector público o del sector privado. El sector privado mayormente son las que emiten este tipo de devolución. Bastante interesante, Lucy. Algo también es muy importante resaltarle al público es saber de cuánto hablamos en el monto de la devolución y cómo uno se da cuenta que se le tiene que devolver lo de la renta anual. Al momento que nosotros declaramos, nosotros nos damos cuenta de que hemos hecho pagos en exceso, ¿no? En la regularización de nuestro impuesto anual. Entonces, ese saldo que nos queda a favor del contribuyente, nosotros tenemos dos opciones. Poder solicitarlo, como te dije, ¿no? Una devolución o también aplicarlo contra pagos futuros. Puede ser en el otro ejercicio grabable del próximo año, yo podría solicitar también compensar con el impuesto que me sale a pagar. Entonces, siempre el público tiene que estar atento a estos casos, ¿verdad? Yo para culminar, Lucy, por favor, a leer un pequeño resumen al público de esta devolución de renta anual. Les invito a que todos los contribuyentes, tanto personas naturales como personas jurídicas, que tengan un saldo a favor por sus rentas que estos han generado en el año 2014, soliciten sus devoluciones a través del formulario virtual 1649, y como les precisé que es muy importante que tengan toda su documentación sustentatoria para poder solicitarlo y para que no tengan ningún inconveniente al momento que la SUNAT les fiscalice o les solicite la información pertinente, correspondiente. Muchísimas gracias, Lucy, por tu aporte en esta tarde. Muchas gracias, Pamela. Ya saben, amigos, así como este tema, la próxima semana vamos a seguir con muchos más temas interesantes para tu empresa. Gracias.